Bueno señores, nos encontramos aquí en el parque, aquí frente al lago de Kisimi, y me encuentro aquí con Cristian Rivera. Saludos Cristian, como estamos aquí hablando, vamos a hablar un poquito de un festival multicultural que se va a llevar a cabo en noviembre primero. Háblale aquí al público más o menos, qué es lo que esperamos en ese día del festival de multicultural. Bueno, el sábado primero de noviembre se dará a cabo un montón de actuaciones y diferentes tipos de músicas en tres diferentes tarimas. Tendremos también una diversidad de comidas que, olvídate, de diferentes nacionalidades. Ok, mira Cristian, eso va a ser también ahí, se va a establecer o van a tratar de romper un récord. Hablame un poquito más de eso, de se va a romper un récord de Zumba, explícame. Así es, se va a romper el récord de Zumba. Esta vez lo vamos a hacer aquí en el estado de Florida y esperamos más de 30 mil personas. Tenemos que pasar por lo menos, yo digo 7 mil personas. 7 mil personas para romper el récord, donde va a haber gente de aquí del récord de Guiné, ¿verdad? Así es, sí. Bueno señores, va a ser un día familiar, ¿desde qué hora va a hacer eso? Comienza a las 10 de la mañana y es hasta las 7 de la noche. Y donde va a haber, mire, de todo, va a haber comida de diferentes países, va a haber música de todos los países, tres tarimas, artistas que ustedes conocen, artistas que ustedes quieren ver. Y realmente los invitamos a que separen esa fecha de noviembre primero desde las 10 de la mañana para que compartan aquí frente al lago. Cristian, además de todo esto que va a haber, toda la música, etcétera, etcétera, también vamos a tener algún área para niños. Sí, así es, vamos a tener un área también para los niños que puedan jugar siempre, como dije, esto es para todo el mundo. Para toda la familia. Así que separe la fecha, noviembre primero desde las 10 de la mañana, eso es un sábado, pues si quieres más información puedes llamar a los números que están en pantalla o también pueden entrar al website, ¿verdad? Donde ahí pues da todos los detalles. Así que Cristian, te deseo mucho éxito en todo este proyecto y que no sea el primero, sino que sea mucho más, ¿verdad que sí? Así es, que te dé. Bueno, pues señores, ya lo saben, recuérdese, el día sábado primero de noviembre desde las 10 de la mañana, el festival multicultural, mire, donde va a haber de todas los colores y para todos los gustos. Los esperamos. Seguro que sí, llévatelo.